Cuarentón está ya el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, un espacio de 14 hectáreas donde son cuidadas 1.600 especies de plantas, al menos 200 clases de árboles y un mariposario. Es un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha belleza. Entre otros aportes científicos, el Jardín Botánico de Medellín alimenta de manera permanente el llamado Libro Rojo, donde se registran especies en vía de extinción para promover su preservación. Hemos tratado de cambiar esa monotonía con las especies que siempre se habían utilizado y que ahora hemos logrado introducir especies nativas. Como parte de la celebración de sus 40 años, el Jardín donó 40 árboles a Jericó y hará lo propio con Medellín y con la urbanización que Colombia Humanitaria construye para los damnificados de la Gabriela en Bello. Y entre el 20 y el 22 de abril tendrá una exposición gratuita de orquídeas.